hola patitos hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez sobre la serie de crear una baby ray de trampa desde una solo trap bueno hay bastantes comentarios de cómo he creado bastantes tropas en poco tiempo bueno yo siempre le he dicho que hay que aprovechar al máximo las gemas y aceleradores como pueden observar aquí hay varios eventos de infierno que le he completado hasta la tercera etapa hoy día que es 14 de octubre pueden ver que estos informes todos están la misma fecha esto lo hago para ganar a veces el desafío de 24 horas son 800 gemas acá les voy a enseñar el desafío de 24 horas pueden observar que he completado sólo los puntos necesarios no me he pasado más allá entonces para completar ese desafío 24 horas yo lo que hice es completar algunos eventos infierno de entrenar tropas se ve que va ganando gemas y aceleradores unos cuantos cofres algunos orbes y todo esto se sirve para tu cuenta si ve al final va a ganar bastantes gemas y aceleradores y creo que este último informe esto ya viene siendo de otro día pero bueno el punto que tenga aprovechar al máximo gemas y aceleradores y así crear rápidamente tu composición pero bueno sin más que decir espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima